Buenas tardes, un placer saludarlos y darle la bienvenida a Deportes por Jorge Ortega. En primer lugar felicitar a LunaFood por la campaña que está sacando en este momento en contra de la discriminación por color de piel, por residuo. Es muy importante, es un tema que debe ser visto por la sociedad. Pero lastimosamente hemos centrado el tema de la discriminación en el tema del racismo. Cuando tenemos diferentes tipos de discriminación, por supuesto discriminación por color de piel, sea hasta negra, roja, amarilla, blanca, café, siempre hay que eliminar. Pero tan odiosa es esta discriminación como la discriminación que existe por sexo, por preferencia sexual, por edad, también por minusvalía, por país de procedencia, en fin, cualquier situación que denigre al ser humano. Situaciones que vemos desde la escuela y el colegio con el bullying y los amigos y que se trasladan incluso al mercado laboral donde este grupo que es maltratado, que es discriminado, y estos diferentes grupos tienen que sufrir directamente cualquier trato inhumano, e incluso ser excluidos completamente del mercado laboral y vivir de una forma muy injusta. Así que quisiera el día de hoy pedirle, recordarles a ustedes y también pedirle a Luna Food que la discriminación no es solo color de piel, que por supuesto hay que eliminar y es detestable, pero también fijémonos en los otros tipos de discriminación. Hay personas que no consiguen un trabajo por su color de piel, por su edad, por su preferencia sexual, por ser hombre, por ser mujer, por ser de una nacionalidad diferente, en fin. Y Costa Rica es un país educado que debe de tener valores muy diferentes a cualquiera que se pueda llamar discriminación. Quiero pedirle a Luna Food, pero también a diferentes organizaciones, especialmente al Ministerio de Educación, para que eduque y elimine el bullying y la discriminación que viven los muchachos y que van a vivir en el futuro, y al Ministerio de Trabajo, que también establezca bolsas de empleo para directamente contratar y darle beneficios positivos o discriminación positivos hacia estos grupos de trabajos. Así que estamos a las órdenes y esperando que de verdad el deporte sirva para eliminar cualquier tipo de discriminación. Un placer saludarlos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.